¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hacer un video acerca de los test de agua. Hace como un mes aproximadamente cambiamos el 100% de nuestra agua porque tuvimos un problema con el reactor de calcio. Pasó demasiado CO2, acidificó mucho la media y el agua también se acidificó. Con esto varió bruscamente el pH y muchas coronas de coales que tenemos aquí, pues desafortunadamente no pudieron sobrevivir. Ahora después de un mes, pues vamos a ver qué cambios ha habido y vamos a medir. Es importante que cuando te vayas a meter al acuario marino, si tengas tus test a la mano. Generalmente, pues si es un acuario de peces, pues no hay tanto problema para medir KH, alcalinidad o magnesio. A lo mejor nitratos y fosfatos, si hay que estarlos midiendo de vez en cuando. Y pues si es de blandos, pues también es menos demandante. Sin embargo, también se recomienda hacer de vez en cuando algunos test. Ahora vamos a ver cómo se hace el testeo con los test de la marca Red Sea. Que son los que estamos ocupando ahorita y esperemos que les sirva. Acompáñenos. Así aparece nuestro test de magnesio, calcio y alcalinidad en nuestro maletíncito de Red Sea. Y nosotros marcamos los botecitos que ocupamos para no estar mezclando los reactivos o los líquidos de uno con otro. Las instrucciones son muy sencillas, pues vienen en estos papelitos que marcan exactamente cómo se tiene que ir haciendo el test. Por ejemplo, aquí en el de alcalinidad, lo primero es llenar hasta 10 mililitros nuestro botecito. De ahí se va a poner en la jeringa que ocupamos para poder estar moviendo nuestro reactivo cuando lo vamos ingresando dentro de este botecito. De ahí nos dice que en el paso número 3 hay que llenar de solución nuestra jeringa. Aquí es importante porque a veces hay confusión de hasta dónde se va a llenar. En el instructivo nos dice cuál es la correcta. La posición inicial, el émbolo, queda totalmente fuera de donde está la graduación. La parte de abajo es la que queda en donde empieza. Y la final posición se tendría que tomar de esta parte hasta la parte final del émbolo, hasta abajo. Entonces ese es un dato que debemos siempre de tener en cuenta para sacar bien nuestras mediciones. Una vez que ya agregamos el líquido, pues lo tenemos que poner dentro de esta jeringa más grande. Para empezar a agregar gota por gota, como está en el paso número 5. E ir revolviendo, empezando en un color azul, ahí va a empezar. Y hasta que se ponga verde, vamos a dejar de aditar gotas para poder estar marcando el punto en el que llegó. O de la solución que se ocupó. Y así ver con nuestra tabla, que está a la vuelta, qué tanto tenemos de KH en nuestro acuario. Bueno, y generalmente así están con todas las demás. Así está. Entonces es algo muy sencillo de hacer si se interpreta de manera correcta. Y aquí vamos a tomar nuestro botecito que dice KH, son 10 mililitros. Y aquí vamos a tomar nuestro botecito que dice KH, son 10 mililitros. Aquí ya tenemos nuestros 10 mililitros de agua, ya están marcados. Ahora lo que vamos a hacer es tomar con nuestra jeringa el reactivo. Se apachurra un poquito para que pueda salir. Y recordemos que el émbolo debe salir de... Aquí se fue una gotita de aire, vamos a tratar de eliminarla. Vamos a regresarla. Y otra vez hacemos la succión. Recordando que el émbolo debe pasar de la marca del 1 en su parte de abajo. No sé si se le cansa apreciar. Ahí es donde debe de quedar. Ahora sí, vamos a meter el bote dentro de nuestro bielo. Este se atornilla un poco para que no se vaya a caer cuando estemos moviéndolo. Y ahora sí lo metemos. Sí, apachurramos. Y empezamos. Este es el más sencillo porque no se tiene que agregar ningún otro. Ahí va ingresando el líquido. Se está poniendo de color azul. Sigue siendo azul. Sigue siendo azul. Sigue siendo azul. Ahí se le trae azul. Ahí ya se empezó a poner un poquito de color verde. Muy bien. Ahí ya tomó ese color verde. Vamos a agregar otro poquito. Creo que ahí ya cambió el color verde. Entonces ya estamos marcando el final. Y ahora lo que vamos a hacer es contar. Pero no contamos la parte del líquido que quedó. Sino la parte ocupada. Ahora, si nosotros empezamos del 1, que sería este de acá, tenemos que ver qué tanto consumimos. Por ejemplo, aquí empezaremos serían 10, 20, 30. Sí, y hasta el 6 serían 40. Ahora, con nuestra tabla, vamos a ver qué tanto nos marca el 40. Si lo buscamos de este lado, con 40 DKH mililitros nos marca que tenemos 5.6 de DKH. Eso quiere decir que nuestra calidad está muy, muy baja. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es subirla poco a poco para llegar por lo menos a 9, entre 8 o 7 a 9, para tenerla más o menos dentro del rango. Pero sí tenemos que aditar, ya después les enseñaremos cómo se adita. Ahora vamos con el test de magnesio. Esto nos indica que nada más vamos a agregar 2 mililitros de agua. Empecemos. Ya tenemos marcada cuál es nuestro recipiente para el magnesio. Y vamos a agregarle la cantidad que nos indica. Listo, ya tenemos nuestros 2 mililitros del agua para el test de magnesio. El número 2 dice que tenemos que agregar una gota, pero es por 5 veces. Y durante esas 5 veces está revolviendo 15 segundos. Entonces vamos a agregarlas. Aquí nos dice que este es el magnesio. Son 5 gotas. Este es el A. Y este es el B. Entonces tenemos que agregar primero el de el reactivo A. Entonces vamos a tomar este para agregar nuestras 5 gotas y estar revolviendo. Ahí va una. Revolvemos. Dos. Revolvemos. Tres. Cuatro. Y cinco gotas. Ahora sí, revolvemos un poquito para que sean los 15 segundos. Listo. Ya tenemos aquí nuestro compuesto con las gotas del goterito A. El siguiente paso nos dice que ahora vamos a agregar 5 de un jalón del compuesto B y vamos a revolver más o menos durante un minuto. Aquí está el compuesto B. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Y vamos a revolver más o menos durante un minuto. Bien, una vez que acabamos de hacer que pasen los 60 segundos, ahora sí vamos a ponerlo dentro de nuestra jeringa para dosificar el líquido del magnesio. Recuerden que se atornillan para que no se nos vaya a caer. Entonces, ya tenemos este, este es para el calcio. Entonces ya tenemos aquí la del magnesio, también se suene un poquito. Y la misma operación. Retiramos líquido hasta donde nos marca la parte inferior del émbolo. Ahí está. Para empezar a meter las gotas. Colocamos que la punta entre dentro de esa goma para que no haya fugas. Y nos dice, sí, que vamos a empezar a editar una vez hasta, una gota por vez hasta que de color rosa, violeta, pase a color azul. Sí, de color rosa pasa a color azul. Empezamos. Ahí ya se ve en cuenta y ya está rosa, ¿no? Vamos agregando poco a poco y vamos a quitando para obtener el color azul. Y ver hasta donde nos marca nuestro test el nivel de magnesio en nuestra agua. No ha cambiado. Entonces seguimos agitando. Ahí ya se puso un poquito más oscuro. Vamos a quitar bien antes de agregar la siguiente gota porque ya va a empezar a cambiar. Y listo. Mira, ya se volvió color azul. Ahí está. Ya se volvió color azul. Bien. Ahora tenemos que ver qué tanto ocupamos del reactivo. Entonces ya lo único que hay que hacer es, pues, este, observar. Yo voy a sacar en este caso la jerina y ver qué tanto ocupamos. Recuerden que empezamos de abajo hacia arriba para ver qué tanto se agregó de la solución. Entonces serían 10. Así se ve. Serían 10, 20, 30, 40, 50, 60, 62, 64, 66, 68. Más o menos ocupamos de líquido. Y nos vamos a nuestra tablita del magnesio. 68. Lo tenemos acá. 1,360. Muy bien. Nuestro magnesio está más o menos en rango. El debe estar más o menos sobre 1,350. 1,300 para arriba. Entonces este está bien. Esto no hay que hacerle ajustes. Esa es la ventaja. Cuando el magnesio está bien, podemos editar sales por separado. De tal manera que, este, que únicamente subamos ese compuesto. Cuando no está bien el magnesio, lo primero que hay que estabilizar es precisamente el magnesio. Porque si no, al estar agregando KH o calcio, únicamente hacemos que se precipite. Y veremos que es como un barril sin fondo. Por más que estemos agregando, no va a subir nada. Hay algunas sales que son, este, o sea, a lo mejor más buenas que otras. Pero en general nos va a costar mucho estabilizarlo. Si no, estabilizamos primero el magnesio, los otros dos factores. Bueno, espero que les haya gustado. Somos Casa Acuario Oaxaca. Hasta luego.